¿Quién era Ana María la Justicia? La pionera que fue humillada por un médico en televisión, pero levantó un imperio con sus convicciones. Nació en Bilbao, en 1924. Estudió química en la Universidad Complutense cuando las ciencias eran aún un campo en el que las mujeres no tenían mucho espacio. En los años 70 empezó a cuestionarse sobre las carencias de la alimentación que llevaba, lo que la hizo adentrarse en estudios de nutrición. Descubrió en el magnesio un complemento idóneo para mejorar la salud y ayudar a sobrellevar enfermedades concretas, como la diabetes que ella misma padecía. Una alimentación equilibrada, rica en proteínas y apoyada por el magnesio, eran la clave, su clave. Y ahí comenzó todo. En 1979 salió a la luz el libro El magnesio, clave para la salud. Una experiencia personal que avalaba con más veracidad sus afirmaciones. Pero este éxito tuvo detractores y altibajos. Parte de la comunidad científica le dio siempre la espalda y fue muy sonado su enfrentamiento con el doctor Francisco Grande Cobian, del programa La Clave de la Segunda de Televisión Española. En esa tertulia el nutricionista e investigador la tachó de farsante, lo que hizo que sus emergentes productos empezaran a ser mirados con recelo. A día de hoy los productos de Ana María La Justicia llenan estanterías de supermercados y farmacias. Sus pasos en un mundo que no iban a darle facilidades terminaron haciendo un camino que ya queda transitable para siempre.